Tengo que dejar que el teléfono me ha pitado y me quedo sin batería, ¿vale? Nos enfrentamos a diario a la escasa duración de la batería de nuestros dispositivos electrónicos, ordenadores, tablets y en especial los teléfonos móviles. Un equipo de científicos de la Universidad de Córdoba, en colaboración con la Universidad La Sapiencia de Roma, ha creado una pila experimental de azufre y litio que aporta mayor durabilidad a la carga. Tienen mayor capacidad y, por consiguiente, mayor energía que las baterías de litio-ión convencionales que actualmente se utilizan en los dispositivos móviles. El trabajo realizado por este equipo aborda aspectos novedosos frente a otras líneas de investigación actualmente en curso que resalta su impacto a nivel internacional. Normalmente, los grupos de investigación trabajan en uno de los componentes de la batería y, en este caso, se ha conseguido una mejora en prácticamente todos los componentes de esta batería. Las nuevas baterías permitirán su aplicación a los vehículos eléctricos. Los ensayos con prototipos indican que podría triplicarse su autonomía. Una batería actual, en los vehículos que todos conocemos eléctricos, no dura más de 200 kilómetros. Con nuestra batería podemos llegar a tener baterías para coches eléctricos que funcionen hasta los 600 kilómetros. Aunque aún es pronto para hablar de fechas, las primeras versiones de este producto podrían ver la luz antes de lo esperado. Pero yo pienso que en dos o tres años, probablemente, estos resultados sí que tengan cierta trascendencia a nivel aplicativo. El principal empeño de este equipo de investigación es que cada día sea menos habitual leer en la pantalla de nuestros dispositivos el mensaje Batería Baja.